Sí, 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 va a ser un partido mucho de defensa, un partido foco, si no nos marcan atrás, por ahí vamos a tener la oportunidad de nos ganar. Bueno, ¿cómo está el ánimo? ¿La actitud? ¿Hay más que dictadís? No, súper motivado, creo que el equipo se encuentra muy concentrado, sabemos lo que queremos, y vamos y vamos por un paseo buenísimo por hacerle educar esa papaya.